¿Deseas paz? ¿Deseas ser feliz y tener una mente serena? ¿Deseas cuidados y disponer siempre del calor de una protección segura? ¿Deseas una profunda y permanente sensación de bienestar? Este es un curso de milagros. El propósito del mismo es ayudarte a recordar tu verdadera identidad y permanecer en un estado de mentalidad milagrosa. Un curso de milagros. Por Holística FM. La radio que esperabas. Bueno, buenas noches. Buenas noches. Disculpen la demora. Ya estamos aquí. Pequeño, muy, pero muy pequeño inconveniente técnico. Suele pasar, ¿no? Sí. Suele pasar. En el mundo suele pasar. Bueno, ahí acá estamos. Bienvenidos. Estamos ofreciendo un mensaje de luz, de dicha, de paz, de amor. Pero más que ofreciendo un mensaje de luz, de dicha y de paz y de amor es el reconocimiento, ¿no? El reconocimiento de que somos esa luz, ¿no? Esa dicha, esa paz que está en nosotros, que mora en cada uno de nosotros, que mora en mí y que sí, que necesitamos practicar eso. Ese es el ofrecimiento, ¿no? Que eso es lo que somos, a diferencia de lo que creíamos ser, ¿no? De esos pensamientos que nos estaban diciendo que éramos otra cosa. Sí. Y es a lo que está destinado este curso, ¿verdad? A recordar quiénes somos en verdad. Todos los obstáculos, los velos, como solemos llamarlos, los sueños, las ilusiones, maya. Es esto que ha cubierto por un momento nuestros ojos y lo que estamos haciendo ahora es descubriéndolo, ¿no? Estamos haciendo este entrenamiento para simplemente tomar como natural lo que nos parece poco natural. Somos espíritu, eso es lo natural, esa es la verdad. Y estamos viviendo esta experiencia en este cuerpo. Y ahora estamos totalmente decididos, ¿no es cierto? A elegir el reconocernos como lo que somos en verdad, espíritu. Y para eso, bueno, antes que nada vamos a saludar. Catalina, buenas noches, Jaime, buenas noches Emilio, Nadia. Y bueno, y todos los que no se presentaron en el chat pero que están ahí, gracias. Y bueno, para hacer esto que decía Mirta, ¿no? Este reconocimiento necesitamos perdonar, ¿sí? La acción de nuestra mente es el perdón. Es... Y esto es lo que tiene de bueno, ¿no? Que necesitamos una acción de nuestra mente. Y la acción de nuestra mente y únicamente de nuestra mente. Y la única acción es perdonar, es reconocer que eso que creíamos que nos habían hecho no es real, ¿no? Ese es el perdón. Sí, y es la práctica, ¿no es cierto?, que nos lleva al logro de reconocernos como lo que somos, en verdad. Cuando nos deshacemos de todo lo ilusorio a través de reconocer que no es real esto que creemos que sucedió, que son simplemente formas y situaciones que vuelven otra vez a llevarnos a la idea original de que fuimos echados del paraíso, de que no nos merecemos a Dios, que no podemos ser los hijos de Dios, que somos pecadores, que tenemos que ser santos para poder ir ante Dios. Y lo que Dios te está pidiendo es que vayas tal cual sos, porque en realidad lo que Dios está viendo es tu verdadero ser, y tu verdadero ser es impecable y eterno. Y no tiene cambios, ¿verdad? Lo que cambia es el personaje, el personaje puede ser más joven, luego más viejo, puede estar más sano, más enfermo, puede ser menos razonable, más razonable. Ese es el personaje, el que sufre cambios, pero tu verdadero ser, como fuiste creado, íntegro, perfecto, dichoso, generoso, amoroso, ese es eterno y es siempre igual. Sin sufrimiento, sin dolor, sin penuria, sin pérdidas. Y esa es la invitación, Claudio, también, ¿no? ¿Cómo te querés sentir? ¿Cómo te querés sentir? Si querés perpetuar el personaje del dolor, el personaje de la miseria, el personaje de ser la víctima del mundo, o si querés ver la perspectiva de pararte en el lugar de liberarte de todos estos pensamientos egoicos y comenzar a escuchar la voz de Dios, comenzar a escuchar en verdad quién soy y tomar todo el poder, toda la gloria que Dios me ofreció por ser su hijo. Qué buena esa pregunta, ¿no? ¿Cómo me quiero sentir? ¿Cómo te querés sentir? Porque estamos acostumbrados, y de hecho la respuesta inmediata del ego es, bueno, me siento como me siento, ¿no? Bueno, me siento así y me siento así, porque el mundo me hizo así, ¿no? Como dice la canción. Soy rebelde porque el mundo me hizo así. Y, bueno, eso es lo que vino a contradecir Jesús, es lo que vino a negar Jesús. No es que vos te sentís como el mundo te dice que te sientas, o como los astros dices que te sientas, o como lo que sea, ¿no? O porque te toca estar viviendo esto de esta manera, y sintiendo esto. Lo que vino a decir Jesús es que yo soy el que elige los sentimientos que experimento, y que todo el mundo, todo el mundo así como lo vemos, está basado, y todo lo que nos pasa, está basado en creencias. Y esto es lo que nos dicen todas las lecciones, ¿no? Pero, por ejemplo, esta lección que es una de mis preferidas, de hecho me escucho mucho nombrándola, ¿no? La luz, la dicha y la paz moran en mí. Yo soy, ¿no? Esto, digámoslo nosotros, cada uno de nosotros para nosotros mismos. Y Jesús empieza la lección diciendo, ¿crees ser la morada del mal, de las tinieblas y del pecado? Siempre es una creencia, ¿sí? Y la creencia y la verdad no tienen nada que ver. Es totalmente lo contrario. Y ese es el perdón, ¿no? Reconocer que es una creencia y que no es real. Y después sigue. Piensas que si alguien pudiese ver la verdad acerca de ti, sentiría tal repulsión que se alejaría de ti como si de una serpiente venenosa se tratase. Y otra vez, ¿no? Piensas, es un pensamiento que tenés vos, un pensamiento que tengo yo. Piensas que si la verdad acerca de ti te fuese revelada, te sobrecogería un horror tan grande que te apresurarías de inmediato a quitarte la vida, pues sería imposible seguir viviendo después de haber contemplado semejante atrocidad. Estas creencias están firmemente arraigadas en ti, perdón, estas creencias están tan firmemente arraigadas en ti que resulta difícil hacerte entender que no tienen fundamento alguno. Y lo que, donde quiero hacer énfasis es en esto de las creencias, ¿no? Que estas creencias están tan firmemente arraigadas en mí, en vos, ¿no? En nosotros, que nos cuesta soltarlo o ya de por sí nos cuesta reconocer que son creencias, ¿no? Sí, es como que hay un miedo, ¿no? Cuando Jesús nos invita en el curso a ir hacia adentro, a mirarnos, a conocernos. Te está invitando a que mires la luz que sos, la energía de amor que sos. Y sin embargo, el ego lo que te dice es que si vos mirás adentro, ahí en el fondo tuyo, hay un personaje maligno, ¿no? Como dice, como si de una serpiente se tratara, ¿no? Un serpiente venenosa. Venenosa. Tenemos miedo de nosotros mismos, en realidad. Tenemos miedo de ir hacia adentro. El ego no quiere, ¿no? No quiere. Te mantiene ahí, afuerita, conectado con todo tu entorno, diciéndote quién sos, cómo sos, si estás bien, si estás mal, si sos exitoso, si no lo sos. Que la causa esté afuera, para que yo no me sienta culpable, para que yo no me sienta responsable. El ego no quiere que te mires, no quiere que te conozcas, porque tiene mucho miedo de que vos te des cuenta de que sos la luz, como dice Jesús, sos la luz del mundo, y viniste para alumbrar ese mundo que vos fabricaste, ese mundo que pusiste ahí afuera. La fabricación es parte de la mente del ego. Y ahora nosotros queremos unir nuestra mente a nuestro creador y sentir, experimentar verdaderamente que somos esa luz. Y el entrenamiento está dedicado a eso. Y eso es el perdón, ¿no? Ya hace un par de programas que venimos con la idea de hacer mucho hincapié en lo que el perdón es, porque es la clave de la salvación, perdonar. Y eso lo dice Jesús durante todo el libro. En los tres libros dice exactamente siempre lo mismo, que el perdón es la llave de la felicidad, que necesito llevar a cabo esa acción de mi mente. ¿Cómo se hace? Y bueno, nos propusimos de alguna manera extenderlo de todas las maneras posibles, ¿no? Para que se entienda. Porque, a ver, y es fácil, porque si lo único que tengo que hacer es perdonar, es lo único que tengo que hacer. Y Jesús me está diciendo qué es lo que tengo que hacer. Entonces, cada una de las cosas que Jesús me dice que tengo que hacer, eso es perdonar. ¿Sí? Por ejemplo, mirá, acá de una, en la misma lección, dice, hoy vamos a poner en tela de juicio todo esto. Eso es perdonar. Poner en tela de juicio todo, todas las creencias, todo lo que veo, todo el mundo, todo lo que pienso acerca de Mirta. ¿Sí? Todo lo que pienso acerca de Juan Manuel. Todo lo que... Eso es perdonar. Poner en tela de juicio. ¿Sí? Porque es un juicio. Poner en tela de juicio. Es un juicio. Sí, y además es una práctica de iniciación, ¿no? Pero de iniciación y que dura durante todo el entrenamiento. Que cada vez que tengo un pensamiento, me quedo ahí mirándolo, ¿no? No de saltar las cosas, no mirar, y solo querer ver la experiencia. No, no. A ver, vamos a mirar cada cosa. Porque cuando la miramos, la llevamos de la oscuridad hacia la luz. Cada vez que yo estoy pidiendo ayuda hasta ante un pensamiento que estoy teniendo, estoy llevando de la oscuridad a la luz. Y lo que hago es iluminar mi pensamiento, iluminar esa oscuridad. Y cuando hago eso, ¿qué es lo que sucede? La oscuridad desaparece. Y el pensamiento de oscuridad también. Mirá lo que dice acá, ¿no? Un poquito más adelante en la lección. El ser que tú fabricaste no es el Hijo de Dios. El ser, ¿sí? Acá Jesús hace una diferencia siempre entre el ser y el ser, ¿no? El ser con minúscula y el ser con mayúscula. El ser con minúscula es el que vos, el que yo fabricé. Y el ser con mayúscula es el que Dios creó, ¿no? Y siempre también mencionando esta diferencia entre fabricar y crear, ¿no? La creación es todo lo que tiene que ver con la verdad. Y la fabricación, todo lo que tiene que ver con ilusiones. Claro. Entonces, el ser que tú fabricaste no es el Hijo de Dios. Por lo tanto, no existe en absoluto. Y acá viene el momento donde el ego empieza a mostrar los colmillos y empieza a mostrar el veneno, ¿no? Los dientes filosos con el veneno acá preparado. ¿Cómo que yo no soy real? ¿Sí? Sí, el ego se defiende, es cierto eso. Que cada vez que acercamos la luz, hay como una defensa del ego. De no, 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 para, 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 para un poquito, ¿no? Pero es nuestra consistencia, la consistencia de nuestra mente, de nuestro objetivo, el que te planta en el lugar en donde tu mente tiene que estar. Y es tan importante, Mirna, no sé si vamos a poder hacer todo lo que queríamos hacer. No importa, vayamos, fluyamos. Pero es tan importante poder pasar este punto, este que estamos tocando, porque, y reconocer que hay una parte en mi mente, en mi mente, una parte en tu mente, que Jesús la llama el ego, que es la que muestra las afiladas garras, ¿no? Y los dientes con el veneno, que no, que está en contraposición a todo, que es quien fabricó este mundo. Entonces, necesito, y esto es perdonar también, pasar ese umbral. Porque apenas yo te dije que el ser que tú fabricaste no es real, enseguida hubo un sentimiento, ¿sí? Algo salió de adentro mío que dijo, no, ¿cómo que no es real? O, ¿cómo que este mundo no es real? Y claro que sale, ¿sí? Y la invitación nuestra es, no te desesperes, no te desanimes, no agarres el libro y lo tires, no cambies de canal, ¿no? Como dice el Master Teacher. Dice, no, démonos una oportunidad. Porque, ok, ayer escuché esto, ¿no? Que el ego te acompaña, el ego te acompaña en esto, por momentos, en buscar, ¿sí? En la búsqueda te acompaña, te acompaña, pero hasta que estás por encontrar, ahí es donde te abandona. Ahí nos dice, no, 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 acá no, no, no encuentres. Buscá, buscá, pero no encuentres, ¿sí? Esto lo dice Jesús. Ese es el lema del ego. Busca, pero no encuentres. Entonces, tenemos que pasar ese umbral en el que, sí, sí, está todo muy bien hasta que me dicen que yo no soy real, que me dicen que el cuerpo no es real, que no estamos aquí. Que estamos en el cielo, o que los ojos del cuerpo están engañándome, ¿no? En esa percepción, o en esa visión, como le decíamos antes, ¿no? Y que no es la verdadera visión. Y por eso, también, Claudio, dos cosas a tener en cuenta muy importantes, es que estamos cambiando el sistema de pensamiento, ¿no? Que nuestro viejo sistema de pensamiento nos une a todas las cosas materiales, reconociendo que lo que yo veo como material es íntegro, no puede no ser verdad. En cambio, lo que es el pensamiento cuántico, nos lleva científicamente a la demostración de que, en verdad, no existe algo que pueda no ser real. Que la materia, en realidad, como nosotros la vemos y la tocamos, es una experiencia del mundo, una experiencia del ego, pero que, en verdad, eso no existe. Por eso nos cuesta tanto, de pronto, esta idea de que no somos un cuerpo, y de lo que está allá afuera, es una ilusión, ¿no? Y lo otro es que Jesús usa didácticamente los dos sistemas de pensamiento y también el ego y la mente recta como una realidad. Y lo explica y lo separa y lo muestra. Pero es solo a los fines didácticos, porque la mente irreal, la mente del ego, no existe. Lo único que existe es tu verdadero ser. Lo único que existe es ese ser unido a tu creador. Todo lo demás es ilusión. Y solo es usado en el curso como un recurso didáctico, para que vos puedas comparar, y además, para que puedas deshacer ese pensamiento que tenías, ese formato que el ego le había dado a tu pensamiento. Si no lo miramos, si no lo escurriñamos, como dice Jesús, no lo vamos a poder desarmar. Y esto es lo que yo decía antes de mirar la oscuridad y traerla a la luz. Todo pensamiento que tengo acerca de algo que yo creía que era verdad, ahora lo voy a mirar. Ahora voy a dudar de ese pensamiento. Y lo voy a mirar en la luz. Lo voy a mirar a través del perdón. Claro. Porque estamos usando palabras, ¿no? Estamos usando conceptos, símbolos, necesarios. Y ahora lo que decimos es, todo esto que estamos diciendo, que nos está sacudiendo así la cabeza, porque viene Jesús y te hace ahí como un batido. Un cóctel, viste la cóctelera aquí. Bueno, eso, todo esto que es información y que por un lado es información y que por el otro lado te moviliza y te dice qué es lo que tenés que hacer, ¿no? Porque si yo tengo información y nada más, ¿de qué me sirve? Para aumentar mi grado, mis informes, ¿no? Para llenar mis archivos de conocimiento. Bueno, ahora necesitamos la experiencia. Y ahora es, no, tal vez no tengamos que estar una hora o el resto del programa tratando de tener la experiencia, pero sí lo que Jesús llama un instante santo. Un instante en el que estemos dispuestos a experimentar esto, ¿sí? A experimentar la verdad acerca de nosotros. Y eso se logra pidiéndolo, ¿no es cierto? Estando dispuesto, sí, yo quiero esto. Estoy dispuesto a practicar. Estoy dispuesto a llevar esta oscuridad a la luz. A experimentar que no soy un cuerpo, que soy tal como Dios me creó. Estoy dispuesto y quiero experimentarlo ahora. Entonces, no sé, me puedo ayudar con música, me puedo ayudar con el silencio, con la introspección. Ser guiado, ¿no? Ser guiado, ¿no? Es lo que hacemos en el centro, ¿no? Alguien está dando la sesión, te está acompañando, está compartiendo el curso y también está guiando una meditación. Porque al principio es bárbaro, ¿no? Que te guíen, escuchar una voz que te va trayendo, te va trayendo al presente y te mantiene ahí alineadito para que vos puedas entrar, meterte bien adentro en vos mismo y no te vayas con la primera mosca que pasó a tu alrededor, ¿no? Es importante sentirse acompañado cuando uno está comenzando el curso porque de pronto el sistema de pensamiento cambia verdaderamente y nos sentimos, podemos sentirnos desorientados, podemos tener dudas. Bueno, siempre hay alguien que te va a guiar, alguien que te va a mostrar por dónde seguir o te va a simplificar en una palabra eso que a vos se te hizo como un drama, como un problema existencial y simplemente te trae al presente, a la verdad y desaparece todo el sueño, ¿no? Escucha esto. La salvación requiere que aceptes un solo pensamiento Recién estuvimos hablando, ¿no? De los pensamientos, de las creencias La salvación requiere que aceptes un solo pensamiento Que eres tal como Dios te creó y no lo que has hecho de ti mismo Un solo pensamiento, uno solo Que eres tal como Dios te creó Y no lo que has hecho de ti mismo Y yendo a la práctica Más adelante Jesús nos invita a repetir, ¿no? Esta idea La luz, la dicha y la paz moran en mí Mi impecabilidad está garantizada por Dios Entonces, ahora viene la parte realmente práctica, ¿no? Escucha Luego, deja a un lado las disparatadas imágenes que tienes de ti mismo Perdonar ¿Sí? Volvemos Esto es perdonar Deja a un lado Acordate que toda acción que Jesús te invita a hacer Es perdonar Deja a un lado Todas No, las disparatadas imágenes que tienes de ti mismo ¿Sí? Ya las tenemos, ¿no? Y pasa el resto de la sesión de práctica Tratando de experimentar Lo que Dios te ha dado La luz La dicha Y la paz Trata ¿Sí? Estar dispuesto Trata de experimentar lo que Dios te ha dado En lugar de lo que tú has decretado para ti mismo Sí, me encanta Dice Pues o bien eres lo que Dios creó O bien lo que tú mismo has hecho de ti Un ser es real El otro no existe Trata de experimentar la unidad de tu único ser ¡Wow! Y sigue Trata de apreciar su santidad y el amor del que fue creado Trata de no ser un obstáculo Para el ser que Dios creó Como lo que tú eres Y otra vez Esto me está quedando cada vez más claro en mi mente Por eso lo estoy extendiendo, ¿no? Y si a mí me está quedando claro Nos está quedando claro a todos, ¿no? Trata ¿Sí? Trata Trata de esto Sí, ya había reparado en lo mismo, ¿no? Que Jesús tiene esto, ¿no? Que es, como decimos acá en Argentina Una de cal y una de arena, ¿no? Porque por un lado es intransigente con tu mente, ¿no? Esto es así Y por el otro lado tiene esta calidez Esta dulzura de ir llevándote, ¿no? Trata de hacerlo Trata de hacerlo No te venzas ante el error No justifiques que no podés No justifiques que te cuesta Es decir, es tratar con honestidad, ¿verdad? Yo quiero esto Bueno, pongo mi deseo Lo miro en mi corazón Si este es mi deseo Si mi deseo es la sanación de mi mente Si mi deseo es la salvación, ¿verdad? El perdón extendido a todo el mundo Que puse ahí afuera Amar sin límite a cada uno y a todos Y verlos con los ojos del Cristo Esta es nuestra función, ¿no? Perdonar es nuestra función Perdonar es la función que Dios nos ha dado Y nosotros somos los que debemos decidir, ¿no? Si nosotros recogemos este guante, ¿no? Si nosotros estamos dispuestos a hacer esta tarea De ser ayudantes en el plan de Dios Entonces, perdonar es Y sigue Jesús, ¿no? Trata de no ser un obstáculo para el ser Que Dios creó como lo que tú eres Ocultando su majestad Tras los insignificantes ídolos de maldad y de pecado Que has inventado para reemplazarlo Escuchá Permítele venir ahí Donde le corresponde estar ¿Sí? A tu verdadero ser Ahí estás tú Eso es lo que eres Y la luz, la dicha y la paz Moran en ti Porque esto es así Sí Y después alude, ¿no? A si estás dispuesto o no A dedicar los primeros cinco minutos de cada hora A hacer estos ejercicios Y viene a mi mente un comentario que escuchaba el otro día Que uno le había dicho al otro, ¿no? Bueno, no te lo tomes Hay que tomárselo con tranquilidad Bueno, si no podés Y la cuestión es esta, ¿no? Que no tenemos que hacer de este entrenamiento algo obsesivo, ¿no? No tenemos que hacer del entrenamiento una culpa de que no estamos haciendo lo que debemos Pero también tenemos que asumir el hecho de tener que hacer las cosas como se nos dicen Porque yo siempre lo comparo con la receta de la torta, ¿no? Si vos la torta no la haces como te dicen Que la tenés que hacer Y es muy probable que te salga un desastre, ¿verdad? Que salga cruda, que se te pegotee, que no sea rica Bueno, Jesús es, como decía Claudio Te da todas las instrucciones, ¿verdad? Te dice Deja de lado esto Decide esto Elige lo otro Te está guiando Entonces, esto de ser muy permisivos con nosotros mismos De entrar en que Bueno, está bien Es un error olvidarme de que los cinco primeros minutos no me acordé Sí, es un error Ahora, si yo hago del error Algo que, y bueno, me olvidé Y bueno, me olvidé Finalmente Lo que va a suceder Es que yo voy a estar acrescentando este error, ¿no? Lo voy a reforzar Como que ya no es necesario Bueno, ¿para qué no vamos a hacer así? ¿Para qué nos vamos a poner en tal...? No, a ver Hagamos Si queremos darnos la oportunidad Verdaderamente De cambiar nuestro sistema de pensamiento Hagamos este curso ¿Cómo se nos pide? Porque si no Vamos a perder la oportunidad Porque luego vamos a decir Ah, esto no me resultó A mí no me resulta Yo no lo siento No me pasa nada No me pasó nada Pero siempre la pregunta es ¿Hiciste lo que se te pedía que hicieras cada día? ¿Repetiste la lección como se te pedía? Porque todo tiene, ¿no es cierto? Un significado dentro de este curso Todo tiene el significado de ir alineando tu mente De sentirte verdaderamente como el único ser De sentirte que estás unido a tu creador Y desde ese lugar va a ser muy sencillo perdonar No es sencillo perdonar cuando yo me quedo en el mundo Cuando mi vibración, cuando mi frecuencia es densa Pero cuando yo empiezo a alinear mi mente Y a estar presente Mi frecuencia sube Y perdonar es muy sencillo Experimentar que yo no soy un cuerpo Y que soy la luz del mundo Se hace muy fácil ¿Te parece que hagamos una muy pequeña pausa? Bueno, allá vamos Muy pequeña, gracias Estás escuchando Un curso de milagros Bueno, estamos de vuelta Muchas gracias Aquí estamos Bueno, la verdad es que queríamos hacer tantas lecciones hoy Porque es una secuencia esta ¿No? Del reconocimiento, ¿no? De mi experiencia como el verdadero ser Y verdaderamente nos llega a profundamente Queremos transmitir lo que estamos sintiendo, ¿no? Y de hecho, esta lección Soy tal como Dios me creó Que es como la continuación de la otra, ¿no? Dice, hoy continuamos con la idea Que nos brinda total salvación Total salvación La afirmación que hace que toda forma de tentación Sea impotente El pensamiento que silencia al ego Y lo desarma por completo Wow Y acá Y acá hago un paréntesis Porque la palabra tentación está muy unida, ¿no? Al viejo pensamiento De que estamos tentados por la manzana Por la mujer Por, no sé Esas cosas Tentaciones, ¿no? Y en realidad para Jesús La forma de tentación es Que caigas en la ilusión Que caigas en el sueño Más sencillito era El pensamiento que silencia al ego Y lo desarma por completo Eres tal como Dios te creó Esta idea acalla todos los sonidos de este mundo Hace que sus vistas desaparezcan Y borra para siempre Todos los pensamientos Que él jamás haya tenido Con esta idea Se alcanza la salvación Con esta idea Se restaura la cordura La verdadera luz Es fortaleza Y la fortaleza Es impecabilidad Acá está la asociación Que ya habíamos hecho En una lección anterior De que La luz y la fortaleza Van unidas, ¿verdad? Porque estoy en la luz Estoy presente Estoy comunicado Y estoy entonces fluyendo En esa energía amorosa Me son concebidos Todos los dones Que Dios me da Y dentro de uno de ellos Está La fortaleza ¿Qué fortaleza? ¿La del personaje? ¿La del ego? No La fortaleza de Dios Ahora Siento Hacer esta Aclaración O Seguir haciendo Énfasis en esto ¿No? ¿Cómo menciona Jesús Siempre? Las ideas ¿No? Ideas Pensamientos Declaraciones Afirmaciones Hoy continuaremos Con la idea Que nos brinda Total salvación Y es Soy tal como Dios Te creó Soy tal como Dios Me creó Y eres tal como Dios Te creó Esa es una idea Que necesito Practicar Porque esa idea Es un milagro Es una corrección En mi mente Que necesito aplicar Para que reemplacen Para que reemplacen Nuestras viejas ideas ¿Cuál? Que no soy tal como Dios Me creó ¿Sí? Hay millones y millones De ideas Que nos dicen Que no somos Tal como Dios Nos creó Que somos un cuerpo Que somos esta fabricación Que somos esta personalidad Que somos abogados Que somos bancarios Que somos amas de casa Que somos madres Que somos hijos Que somos tíos Todos los roles ¿No? Sí Todos Es como Hoy yo escuchaba Un video de Moss Y él decía Que está como de moda Ser bipolar ¿No? Que hoy sos esto Y después sos el otro Y ahora te sentís así Y después te sentís asado Y en realidad La bipolaridad Es una cosa Normal Entre comillas Dentro de la mente Del ego Porque yo no soy el mismo Cuando voy a la casa De mi mamá Que cuando voy A la casa De mis amigos Es decir Me adapto Hay un personaje Que sale de mí Que no es exactamente El mismo Y una de las oportunidades Que tenemos A través De este cambio De pensamiento Es unificar ¿Verdad? Somos el ser Que Dios creó En todos lados Y estamos extendiendo Nuestro amor En todos lados Y no somos Un personaje En un lado Y otro personaje En el otro Y esto nos lleva A una A una consistencia A una Complicitud A una consistencia De mi ser Que me hace sentir Cuidado Que me hace sentir En la protección De Dios Que me hace sentir Que yo Soy el hijo De Dios Y que Permanentemente Estoy fluyendo A través De su luz Si sigues Siendo tal Como Dios Te creó Y en la luz Permanecerás ¿Me caigo De la gracia De la gracia de Dios? Ay Ya no soy El hijo De Dios Nos parece Nos parece que Dios Mira para otro lado Como dice En la lección Dios está sordo Dios está ciego Dios está insensible No me tiene en cuenta Eso es lo que experimenta El ego Eso es lo que experimenta El personaje Te caíste De la gracia de Dios En un momento Te desconectaste Elegí de nuevo Elegí conectarte Elegí estar En la gracia de Dios Elegí sentirte Tal como Dios Te creó Esa es tu fortaleza Esa es la práctica Ese es el fruto De la práctica Que cada vez Más rápido Te des cuenta De que estás cayendo De que te estás sintiendo mal De que no estás cómodo De que algo está pasando Por tu mente Que no es feliz Y vuelvas Digas No Momentito Esto no Esto no lo quiero más Centrate ahí Y respirá Tomá unas respiraciones Conectate Con tu ser Nuevamente Es sumamente fácil Lo único que yo tengo que tener Es esta cuestión Por eso Jesús Te manda A que lo hagas Cada cinco minutos Cada hora ¿Por qué? Porque necesito la práctica Porque yo necesito Acostumbrar Mi mente A este nuevo Sistema De pensamiento Que me lleva A una comunicación Inmediata Cuando yo Me siento Que estoy Bajando Mi frecuencia ¿No? Si Por eso Más adelante ¿No? Jesús Nos ayuda A practicar esto ¿No? Dice Repite hoy Frecuentemente Para tus adentros Que eres tal Como Dios Te creó Y ahora Salimos a la cancha ¿No? Si Y asegúrate De responder A cualquier persona Que parezca irritarte Con estas palabras Eres tal Como Dios Te creó Eres Su hijo Eternamente Y esto es Perdonar Esto es Perdonar Con cualquier persona Que parezca Irritarte Aunque sea Muy levemente Repetir Estas palabras Para tus adentros ¿No? De corazón A corazón Eres tal Como Dios Te creó Eres Su hijo Eternamente Bueno Tomemos una respiración ¿No? Para experimentar Esta luz Este amor Porque Esto es lo que tiene Que este curso ¿No? Que es cuántico Cuando lo estás leyendo Con convicción Como lo estaba haciendo Claudio Con tu mente Totalmente Abierta A ser sanado Se experimenta Esta entrada De la luz ¿No? Este amor Que verdaderamente Te colma Y Te da fe Te da confianza Eso es lo que La experiencia Vale La fe Y la confianza De que verdaderamente Sos El hijo El hijo El hijo de Dios Tenemos una Pregunta Bueno Primero voy a leer Gracias Inés Gracias Inés Por estar ahí Siempre Que dice el hijo Escuchar La voz de Dios Hola Mirta Y Claudio Gracias por todo Lo que extienden Bendiciones para todos Gracias por elegir Gracias Ariel Por estar Y Edith Y Edith Nos hace una pregunta Dice Quiero preguntar Mi madre se enfermó De insuficiencia renal Tiene 86 años No sé cómo tratarla Entro en depresión No camina Mis hermanos No pueden estar con ella Que hago Como siempre Edith Como siempre Como siempre La respuesta A La respuesta A cualquier problema Es un milagro Y lo que Necesitamos pedir Ahora Es un milagro Y eso se hace A través de La oración A través de De la oración De Realmente Entender Que Necesito Tener una Comunicación Necesito Y puedo ¿No es cierto? Tener una comunicación Directa Con Dios Porque Dios No es alguien Allá afuera Lejos No Dios está en mí Dios está en vos Dios está en todo lo que veo Dios va conmigo Donde quiera que yo voy Dios es mi fortaleza Todas estas son ideas Verdaderas Y las tenemos que practicar Entonces ¿Qué tal preguntar? Como Padre ¿Qué es lo que tengo que hacer? ¿Sí? Ahí Directa Está buenísimo Que nos lo preguntes a nosotros La respuesta es Preguntémosle a él Padre Quiero ver esto De otra manera Quiero Quiero saber ¿Qué es lo que debo hacer? Y la respuesta Siempre va a ser Amala Amala Con todo tu corazón Llenala de luz Pedí ¿Sí? Pedí poder Por ella Pedí por vos Llenala Llenala de luz De abrazos De mimos Sí Seguramente Va a tener que hacer O estar haciendo Un tratamiento médico Ok Mirá Esto yo te lo respondo Porque lo dice Jesús Y también te lo podemos responder Por experiencia propia ¿No es cierto? Ahí Donde vayas a tratarla Llena de luz Ese lugar El médico Que la va a atender Pone un angelito Ahí ¿Sí? Porque esto ¿No? Que parece tan Wow Con lo que decíamos antes Que el mundo no es real Que mi cuerpo no es real Que yo proyecté eso Bueno Si eso es así Entonces Bueno Voy a empezar a poner Ahí Los medios Los personajes Que me van a ayudar Totalmente Y esa es la ayuda de Dios Claro que es la ayuda de Dios Entonces Poné ahí un angelito Que atienda a tu madre O que cuide a tu madre Pedí ayuda Padre Quiero darle todo a mi mamá ¿Sí? Quiero darle todo el amor En el reconocimiento Y ahora Edith Damos un pasito más En el reconocimiento De que mi madre Y yo Somos un mismo ser Que justamente Es la lección de hoy ¿No? La que íbamos a hacer Que no creo que tengamos tiempo Pero bueno Es una buena oportunidad Esta ¿No? Para Sí Totalmente Porque Es la unidad Con el otro ¿No? Y que en verdad Como te dice Claudio Edith Esto de Extenderle todo tu amor Y Yo siempre Cuento mi experiencia Porque Fue realmente Muy luminosa De De estar Mi mamá quedó postrada Totalmente En la cama Solo movía sus ojitos Y también como vos Me sentí imposibilitada De saber Qué hacer Cómo tratarla ¿No? Y Antes de entrar en el cuarto Un día Dije Padre Tiene que haber otra manera Mostrame Mostrame Qué tengo que hacer Mostrame Porque yo quiero ver Verdaderamente Quiero verla Como el Cristo Quiero sanarla Desde mi mente No quiero verla Una enferma Una depresiva Alguien que No se puede mover Quiero verla Como el Cristo Como Un ser de luz Y Y en verdad Tuve esa experiencia De poder entrar En el cuarto Y verlo lleno de luz Y ver a mi mamá En la luz también Y desde ese día Yo entraba Con amor ¿Viste? Entraba con luz Es necesario Que vos prepares Tu mente Que vos trabajes Con vos misma Para estar presente ¿Verdad? Para que el milagro Sea posible Y Vos no sos La transformadora De tu mamá Vos no sos Quien puede hacer Que tu mamá camine O vuelva a ser La persona que era Vos no sos Quien decide Sobre su vida Sobre su muerte Que se vaya Que se quede Que se sienta bien Que se sienta mal Lo único que vos Podés hacer Es ponerla en manos Del Espíritu Santo Ponela en manos Del Espíritu Santo Y permití Que Él Te ayude Que Él Te muestre Porque Es sumamente milagroso Y todo el tiempo Todo el tiempo Que le dediques Es el único tiempo Que hay No hay Otras cosas Para hacer El servicio También es el perdón Porque el perdón Es amor Y todo lo que nos entregamos Hacia ella Va a ser Tu propia sanación Todo lo que tengas Que pasar Entregáselo Al Espíritu Santo Porque es tu propia sanación Ahí es donde vos Te vas a liberar Totalmente Y la vas a liberar A ella Porque como dice Jesús En el curso Cuando yo me sano No soy el único Que se sano Cuando yo me sano Yo me sano Con el otro Y quizás Tu mamá No tenga Una vuelta atrás O si No lo sabemos La evidencia No es lo importante Lo importante Es el estado De la mente Porque ahí es donde Se produce La sanación Y wow Buenísimo Edith Que hayas traído esto Gracias Porque Porque Ya está ocurriendo Todo esto que te dije yo Y que te dijo Mirta Ya está ocurriendo Todo ese amor Lo estamos poniendo ahí Todos Y todos los que estamos Escuchando ¿Por qué? Todos Y todos es todos ¿Por qué? Porque somos Un mismo ser Unidos a nuestro creador Y la invocación Que estamos haciendo nosotros Obviamente Que te está incluyendo Edith ¿Sí? Incluye a tu madre Y a todo tu entorno Entonces Como decía Mirta Esto es independientemente De la forma Que adopte De la evidencia Que tengo ahí En mis ojos O la que voy a tener En los próximos días Eso no importa Lo importante es El amor Tras la forma Todo este amor Toda esta luz Toda esta dedicación Que vos hagas Pero esto También es Trabajarlo ahí En la luz Ponete angelitos Llená todo De luz ¿De dónde saco la luz? Lo acabamos de ver ¿Sí? La luz Repetí esto con nosotros La luz La dicha La paz Moran en mí El amor La sanación Edith Edith Inés Nadia Emilio Jime Catalina Y todos los que Nos identificaron Somos sanadores Somos obradores De milagros Por ser quien somos Por ser el hijo De Dios No necesitamos No necesitamos Nada en especial Esos son nuestros dones Entonces Ahora estamos aprendiendo A usarlo A través de la plegaria Sí A través de la plegaria De la oración A través Del estar determinados A esto A llenar de luz Y a Como dijo Bien claro Mirta Y esto es clave Entregárselo Al Espíritu Santo Entregárselo A Dios Ponerlo en manos De Él A cada instante Y si pareciera Que se va a complicar O que se está complicando En un momento Ok No importa Vuelvo Ahí vuelvo a elegir Vuelvo a entregarlo Vuelvo a pedir Y recordá que El estado de crisis Como la que vos estás viviendo Con tu familia Y con tu mamá Es el momento Ideal Para la sanación Dedícate A perdonar A perdonar A tus hermanos Que no pueden A tu mamá Que está enferma A vos misma Cuando sientas bronca Usá el perdón Para liberarte Edith Bueno estoy leyendo De que se te está cortando Internet Y que no escuchaste La respuesta Y nosotros Estamos terminando El programa A lo que te invitamos Es a que Los teléfonos De acá Están puestos ¿No es cierto? O los nuestros Al aire Están en la pantalla Te podemos dar Nuestro teléfono O los teléfonos De la radio ¿Sí? Podés comunicarte Tanto con ellos Como nosotros Y ahí podemos Hacer contacto Para que Puedas recibir Esta respuesta Que mereces Y que necesitas Así que Estate atenta Porque ahora Juan Manuel Va a poner Los teléfonos De la radio O yo voy a escribir Los nuestros Espero Que seas de acá De Buenos Aires Y si no No importa Está bien ¿No? Sí Y bueno Y nos tenemos que ir ¿No? Juan Manuel Bueno Gracias 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 a todos Por estar ahí Por formar parte De nuestro despertar Gracias Y bueno Nos vemos El lunes próximo Edith Estamos todos los lunes ¿Sí? Todos los lunes A las 8 de la noche Y comunicate con nosotros Con la radio Y ahí Sí Bueno Gracias Perfecto Ahí estamos Gracias Gracias Los amamos Con todo nuestro corazón Gracias Juan Manuel Gracias Nos vemos el lunes Gracias Gracias Gracias